Hola, buenas tardes, soy William Mesa, director del canal VoxMove y en el día de hoy vamos a hacer una entrevista súper interesante con una persona que está dedicada y haciendo industria de la música en el Valle del Cauca y en todo eso que tiene que ver con la música urbana y hoy nos acompaña marco antonio londonio desde la capital del Valle del Cauca desde cali marco antonio un gran abrazo y bienvenido aquí al canal VoxMove hombre que he hecho yo para merecer la entrevista en este espectacular canal dios mío que hice bien 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 hombre persiguiéndolo persiguiéndolo como cinco años para esta entrevista pero ya la logramos la logramos no te cuento te cuento que es difícil porque como lo dijiste la presentación el urbano camina mucho y el urbano no tiene límites entonces nunca ha sido decidida es interés sino que hemos estado buscando como se dice la melodía y activos o sea te agradezco mucho la entrevista y estamos dispuestos a destapar todos los secretos de lo que significa premios núcleo urbano bueno la gente que 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 obviamente siga el canal los premios núcleo urbano ya cumplen este año 11 años 11 años y por ahí ha pasado mucha agua por debajo del puente quiero que nos cuentes un poco porque en el 2010 nace la iniciativa cuéntanos un poco cómo cómo fue el proceso cómo fue la idea y por qué llegan obviamente los premios como tal te cuento que en el 2004 cuando yo salgo de las compañías discográficas cuento con la suerte de traer a rafi pina a colombia que es el productor pues más importante de la música urbana en español se llama rafi pina de pina records si si él venía acompañados de nikki ya del equipo la correc y que guay y nos fuimos por todo colombia siempre el trabajo de posicionamiento de la música urbana cuando la música urbana no tenían personas de industria yo fui el que salió a enfrentar los medios de comunicación hacer estrategia de industria porque pues salía caliente de salimio sigue en cuanto que había que hacer para posicionar unos artistas y desde el 2004 tuvimos a nikki ya en cali que me sorprende nikki porque lo conozco es el gran amigo de él que no nos nombra en ningún lado se vende que fuimos muy importante en su carrera cali es la ciudad más importante la música urbana porque es la más complicada en lograr posicionar algo pero que en el momento que funciona es un es una ciudad que proyecta mucho los artistas al extranjero entonces 2004 entra marco londoño rafi pina nikki ya en raquini que en guay litipolaco crucito a hacer el trabajo a nivel nacional de activación de lo que es la música de pina records dentro de los medios de comunicación tradicionales que en el 2004 todavía los medios tradicionales posicionaban artista y las redes sociales no están tan fuertes claro no no y obviamente no digamos de una u otra forma en la música urbana en esa época el reggaetón era una música de gueto y no no era muy bien vista digamos por lo menos en bogotá no entraba mucho el reggaetón para esa época si te cuento que cuando yo salí pues fui ejecutivo de sony music traje 15 años y cuando me dieron andando con los reggaetoneros dieron que si yo me había metido un grupo de paramilitares de guerrilla de narcotráfico de drogadictos y se burlaban o sea por ser un ejecutivo y en donde estaban los urbanos del momento la gente se burlaba y se montaba de estar en esa línea de los artistas urbanos cuando en ese porque tú mismo lo dicen que era música que no tenía mucho contenido de temas muy agresivos de cosas del barrio muy pesada y la gente no entendía que era un género que se estaba posicionando se están buscando un sonido final para poderse masificar entonces por el 2004 entró yo a esa película y arrancó a percibir y enterarme de que los artistas urbanos de ese momento no necesitan sonar en radio para que la gente en la calle los conociera nosotros íbamos a cualquier barrio y la gente se conocía todo el repertorio de los artistas y artistas nunca dependieron de sonar en ninguna emisora ya llegan pegados entonces ahí fue donde empecé un proceso hice en cali unas convocatorias que se llamaron la operación r1 y operación r2 en rumba estéreo donde logramos grabar más de 30 agrupaciones locales los pusimos a sonar en rumba estéreo y el premio mayor era que rapidina los productos producía y le sacaba una canción y eso lo ganó un grupo se le entregó el premio y ese fue el primer reto por la 2005 2006 o nosotros en cali pienso que pero fuimos los que arrancamos el movimiento sería matar el grupo sonando a nivel nacional somos la que mona la que mona es un clásico de la música urbana a nivel nacional y eso salió aquí en tumaco leca el poeta también se negra de trasero grande eso se preguntó el país era de cali o sea te digo yo de de tumaco a cali es la misma el mismo sonido sí sí arrancamos desde acá nosotros arrancamos con éxitos nacionales sí nosotros arrancamos con éxitos nacionales antes en algún momento llegaban los artistas queriendo entrar a cali y les quedaba difícil por lo que te digo yo cali es una ciudad muy compleja para aceptar género pero cuando los asume es una ciudad que devuelve fenómenos a los artistas no y de hecho no pues el obviamente cali tenemos el puerto ahí súper cerca el pacífico y el digamos y la gente es muy dada a eso al baile al ritmo a la rumba y obviamente lo que tú nos estás contando para los chicos que apenas están muy muy jóvenes cuando arrancan todos esos productores puertorriqueños digámoslo para que lo entiendan ellos lo que hacían era como un un catorce cañonazos donde iba de todito y metían y metían muchos artistas y eso era lo que vendían y esa era música de gueto porque pues en esa época ellos prensaban era o sacaban era cassettes y y si eso fue lo que así fue la música urbana como se empezó a posesionar lo que pasa es que lo que pasa es que en el caso de las músicas a nivel general la música ni en general se ha posicionado a una comunidad entonces a una con una comunidad de consumo y cuando tú me preguntarías marco porque crees que la música urbana está liderando es porque cada medio segundo están produciendo 30 canciones entonces tienen bloqueado el negocio no hay más alternativas pero hay muchos géneros que la música urbana no ha tocado que es una gran oportunidad pero ahí estamos en manos de los productores los productores pueden hacer un solo sonido sabiendo de que abandonan un 70 más que pueden aprovechar para generar más propuestas mira lo de raúl alejandro que eres un artista que se burlaban todos los regressores se burlaban de todos los artistas urbana de raúl alejandro y resulta que hoy está entre los tres primeros una persona que los que los hacía reír a los artistas era que era bailarín tiene que estar un deseo no pues que nosotros con el guille y el caminadito y resulta que el tipo cogí le metió el puño y se metió en los tres primeros de esta ser pista va a estar aquí en la pereja del 29 pero como gana espacio haciendo una propuesta distinta explicado y entonces es donde pues si están escuchando productores la entrevista les puedo decir de que música urbana es las fusiones de todos los géneros musicales los cuales refrescan para que hoy día digitalmente los sonidos escuchan mejor entonces la salsa no es la misma la bachatana de la misma el merengue no es el mismo o sea no puede ser el mismo tradicional sino que hay que fusionarlo cuando uno habla de fusión habla de refrescar los sonidos convite de músico urbano de reggaetón pero los productores deben de saber que abandonan muchos géneros que la gente les interesaría cuando sale silvestre a lo que dan con urbano es otra cosa cuando sale vive pelea urbano con malo más es otra cosa o sea no es vayanato sino fusión silvestre con niquilla confusión entonces yo invito a los productores de que hay géneros como la salsa que les ha faltado más trabajo a fusionarla aquí está cáliz lo latino que está haciendo un trabajo excelente al punto de que yo no los de maría ni quieras hasta choque sino la evolución de la salsa lo que tiene otro latín es una cosa apretada es una salsa muy buena tiene entre la fusión los productores de ende salen tras somos la música llanera puede tener fusión la música de pasto los músicos que en pasto lo que pasa es que el músico más usa muy tradicionalista con su cultura y no deja que se fusión pero cuando lo hace un boliviano cuando lo hacen ecuatorianos ellos sí lo pueden hacer porque porque abren su mente y se deja producir entonces invita a los productores a buscar más sonidos a buscar más fusiones buscar más opciones para los artistas porque lo tradicional ya no está enganchando como engancha avance sí igual no lo que tú dices esa a nivel de esto el el que gana o el que se lleva a los méritos es el el que se arriesga a experimentar y y no vio del que dirán porque pues lo que tú dices todos los que están arriba en este momento es gente que en su momento se se lanzó y dijo me voy por aquí y y lo que hablado mucha gente dice no este tipo está loco pero en 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 una año o dos años cuando los ven arriba dicen no era visionario no pues la la resistencia siempre va a existir a cualquier género y sobre todo cuando el fenómeno siempre resistencia por decir algo en la música cuando estaba el rock muy fuerte llegó la música disco que a mí me da tristeza hoy los comentarios de los rockeros de los que opinan de la música disco que la disfrutamos aparte de los años en ignorante de instrumentación pero para los rockeros de ese momento lo que se hizo con la música disco fue música basura y resulta que eso tuvo un periodo muy atractivo y fue un refresco lógicamente eso no continuó como el tecno trono y como todo eso sea son momentos donde entran sonidos y la gente los critica tal vez por lo fácil de hacer pero tú sabes lo difícil que magnífico no sabe magnificar un éxito muy complicado claro no idea y de todos modos mira que no es este este movimiento de la música disco obviamente eso fue lo que rompió y más adelante también llegó a todos los artistas de pop ya a hacer cosas más electrónicas porque obviamente están influenciados por todo eso que desarrolló la música disco y obviamente pues ya yéndonos a lo que estamos en todo eso de la música urbana lo que tú nos cuentas en cali obviamente hay muchísimo talento pero cuál es tu visión marco de en cali que qué está pasando con todos esos artistas porque mira que aquí al canal hemos entrevistado muchos artistas hay mucho talento pero que termina migrando hacia medellín porque me dicen no miren cali no hay industria y no pasa nada hay una hay varias frases que uno aplica y a veces te generan unos unos bloqueos por decir algo ese famoso de que nadie es profeta en su tierra yo no lo creo porque cuando uno en su tierra hace lo que va a hacer a otra parte a los resultados donde uno está o sea pensar uno tú sabes que yo me voy para bogotá me toca trabajar el doble me toca ganar mejor me toca más cosas de la que tengo que hacer en cali lo que pasa es que el inconveniente del artista local del occidente colombiano es que no se quiere sentar a aprender o sea no quiere entender porque las redes sociales están conectadas en el planeta entero no es que yo vaya a medellín ella si ella redige que no haya redes de que la industria en este momento digital no hemos hecho un trabajo de generar una comunidad que consuma lo que nosotros hacemos y salió en medellín rey en castro y bless que son artistas pero urbanos del urbano más urbano del planeta o sea no existen artistas más urbanos todos del gueto gueto y resulta que hoy son artista que están facturando permanentemente entonces yo no crítico el sector donde se ubica sobre todo cuando es un trabajo digital porque en este momento en el pacífico hay mucho artista que está haciendo buen trabajo lo que pasa es que no se unen a hacer comunidad o sea y en el medio y mantiene bless agarrado contra de castro el uno le dice al otro entonces tira el uno al otro pero bueno por el otro y él llega un momento en que se encuentran las comunidades y se conocen en el de un equipo el de otro equipo entonces pienso que más estratega no ha faltado más conocimiento saber dónde está el dinero digital porque hay mucha ignorancia en cuanto a de qué manera se recogen las utilidades digitales los artistas del occidente colombiano han sido engañados por muchos agregadores digitales los cuales llegan aquí y les venden un boca de caballo donde no les da la solución sino que les cogen sus números los vuelven dinero y el artista le dan muy poquito recurso entonces nadie se quiere sentar a aprender yo hago permanentemente conferencias de industria de la música y te cuento cuándo es de cantar cuando yo invito a audicionar llegan 500 muchachos cuando invito a asesorarse en industria o sentarnos a aprender de industria llegan 10 y en los días aprenden 2 eso sirve es eso que acabas de decir tú eres es súper importante no porque a los artistas lo único que piensan que que les interesa es un show o cantar cuando el el piso o los cimientos es es tener la claridad de aquí porque hoy en día un artista independiente así luego pase a firmar con con una disquera o con con un representante o lo que sea tiene que tener muy claro cómo se desarrolla el negocio y cómo funciona esto y cómo va a generar sus ingresos para lo que tú dices porque es que hay mucha gente que le están tumbando y ni siquiera se entera a lo que pasa es que fíjate que él mucha gente no hay mucho en redes sociales que los artistas dicen que lo robaron que los engañaron que los trampearon y resulta que no es eso es que son ignorantes en algo o sea cuando yo va a hacer una negociación las dos partes deben de acordar lo que cada persona pone en el documento si yo averiguo qué es lo que me están dando y sé que lo que me están dando no es lo que yo merezco pues lógicamente quiero mejorar mi acuerdo los artistas no lo hacen porque ellos piensan que la reproducción a los van a volver millonarios y para uno poder ser millonario en redes sociales son billones de reproducciones no un millón de reproducciones se hacen rico entonces hay mucho desconocimiento de industria el cual cuando me siento a explicarles que llevo 11 años girando por todo colombia enseñándoles 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 como te digo de 100 muchachos entienden 3 de los 3 arrancando si termina 11 de trabajo ese uno se aburre y se deserta y no dice bueno no hicimos ningún resultado yo pienso que en el caso lo de cultura de lo que estamos pensando de los departamentos de cultura de socializar yo crítico mucho a cultura es netamente porque cultura se dependiente al artista de cultura en vez de hacerlo autosostenible o sea la cultura debe coger un recurso y decirle tú cuánto necesitas 20 millones necesitamos que plaza un plan de negocios y ese plan de negocios sea rentable para ti para nosotros porque si tú sostiene esta empresa por obvia razón nosotros nos beneficiamos porque el siguiente recurso se lo damos otro artista pero los artistas siguen ahí amarrados aún 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 algo sin fin para mí es ignorancia de industria la música y me duele cuando un artista no conoce y creo que yo conozco mucho artista grande el cual está más perdido que el higelín ver o sea no saben dónde están parados no conocen contratos y tú te metes a asesorarlos y se enojan o sea ellos creen saberlo todo y no sean asesorar entonces pierden espacio pierden todo y yo soy una de las personas que digo que los artistas que lideran deben mostrar resultados para que los que van atrás se motiven pero si el que va adelante no se le da ningún resultado los de atrás se aburren y se retinan porque vieron que el líder no hizo nada claro claro que sí bueno en todo eso marcó y con ella estamos finalizando 2021 y obviamente este este año los premios van dentro del marco de la feria de cali cuéntanos un poco qué fechas van a estar en dónde van a estar para que el público también se entere y cómo es la temática cómo pueden ingresar al teatro todo el cuento que que llevan los premios en el año pasado nosotros hicimos una edición la edición número 10 algo que llamó los 10 de la década que eran los mejores artistas después fue un formato digital pero fue exitoso porque logramos reconoce condensamos en un solo lugar los artistas que durante los últimos 10 años han hecho un mal recorrido y entre eso estuvo nuestro querido junio y le hicimos la premiación fuimos el primer el evento que primero lo premió y el último que lo premió siempre junio fue protagonista entre los núcleos siempre tuvo un espacio ganado el núcleo urbano porque es un líder del pacífico colombiano y eso fue lo que pasó el año pasado o sea nosotros es la segunda vez que estamos participando en la feria de cali el año pasado que fue digital pero somos el primer evento gala que se realiza en los 64 años de la feria de cali tú que conoces en qué consiste una gala donde artistas es un concepto totalmente distinto o sea no es un concierto no es un no es una cosa distinta al famoso teatro una prevención y ese evento va a ser el 29 de diciembre en el teatro municipal enrique buenaventura de cali desde las 5 de la tarde es un evento que está en el programa oficial de la feria de cali que las personas que en esta grabación pueden entrar a www premios núcleo urbano puntocom al instagram arroba premios núcleo urbano y estar actualizados nosotros tenemos un ingreso el ingreso al teatro es sólo invitados especiales y lógicamente estamos cumpliendo los requerimientos del gobierno que es que la persona que asista al teatro debe tener sus vacunas al día porque si no no lo dejan entrar y es un evento muy bonito porque fíjate que en la tarima nosotros colocamos barberos a los lados o sea mientras está hecho la premiación o lo que se haga a los lados de la tarima y unos barberos los cuales están haciendo unos cortes a la parte de atrás de un tatuador está el dj pues de los grupos que están ahí están los bailarines al cantante o sea queremos juntar en un solo lugar la industria urbana o sea suene siendo como cuando tú vas a la comunidad el chavo del 8 y encuentras a toda la comunidad en un lugar es el núcleo urbano lograr en un lugar unir todo el talento de la industria urbana entonces cuando un artista pues uno de los artistas afanados que como lo del núcleo quiere estar el núcleo yo le digo no vayas a pensar que el núcleo es un evento igual a los otros urbano es un evento donde el único gran requisito es tener un gran talento y queremos juntar gente talentosa en un solo lugar en el cual tú te sientas y al lado tienes un barbero tienes un tatuador o tienes un grafitero tienes un productor musical o tiene un productor visual o tiene un diseñador de moda urbana o tienes toda la comunidad o sea no solo cantante porque nosotros estimulamos todo movimiento que era lo que estamos hablando de la parte digital nosotros hacemos competencia a nivel nacional de barbería estamos en competencias nacionales de grafiteros de tatuadores tenemos todas esas comunidades que queremos que el núcleo los una y los haga mover porque el movimiento nos sirve a todos o sea no curva no es un movimiento que me sirva a mí sino que es un movimiento que en el momento que empieza a girar armamos una gran comunidad y le damos espacio a los nuevos artistas que les ha quedado tan difícil lograr tener un público cautivo nosotros queremos hacer públicos que consuman todo lo que hace la comunidad urbana y que vean vídeos que ven en las tiendas digitales que consuman la ropa que hagan sus cortes o sea toda la comunidad urbana está en núcleo urbano no igual no lo que te digo o sea ahora estábamos hablando antes de la entrevista la idea es poder mirar cómo podemos organizar también porque es poder hacer una emisión también acá por el canal y aportar a la industria del pacífico a la industria urbana del pacífico y del mundo lo que está pasando y obviamente la idea es multiplicar esto lo que pasa es que fíjate que nos toca la tarea de la plastilina en el caso tuyo como productor visual cuando tú quieres dirigir somos para el pacífico algo puesto que el producto visual tienes que darles unas directrices para que los productos tengan un nivel de calidad asequibles a servir no porque es que todos tenemos ganas pero si nos preparamos nos va mejor a todos entonces yo pienso que nos ha tocado la tarea de compartir nuestro conocimiento de que los artistas los nuevos talentos sepan de que la industria cambio de formato o sea ya el cárcel no te va a funcionar el vhs no te va a funcionar el vinilo no te va a funcionar si tú no cambias el formato y las redes sociales y los formatos y la parte digital el negocio de ellos es cambiarnos de formato en el momento de que no cambiamos de formato quedamos desactualizados obsoletos el que quiera quedar obsoleto pues el libre de hacerlo pero el que quiere estar actualizado y cambiando la aplicación el chip la lectura todo eso siempre va a estar vigente entonces invitamos a los artistas a toda la comunidad a que nos unamos a prepararnos a nos toca nosotros no debemos de ser los referentes a estar explique explique pero si no lo hacemos nadie lo va a hacer y cada vez que yo veo en redes sociales tutoriales o alguien sale por el día creyéndose el noel pues de la del manejo de artistas y nunca maneja un artista y nunca trabaja más que nunca maneja un presupuesto y nunca el tipo coge lee un lee un libro o ve un tutorial y ya se cree un manager internacional y los muchachos se dejan enamorar sabiendo de que uno se debe enamorar cuando los resultados no hay conocimiento porque se puede sentar mucha gente hablar de cosas majestuosas en estos días aquí en cali se hizo el mercado del pacífico un evento que se saca de conocimiento salón vacío o sea no habían sino 10 personas en casa lo con los invitados espectacular los los invitados de lujo son los invitados que traen trajeron un festival de perú espectacular o sea alucinante pero los artistas no les interesa pero fíjate lo que pasa cuando yo los veo sentados en lugar vacío pero yo le digo porque no somos más prácticos necesitamos menos teoría macro miremos cuál es la solución cómo podemos a partir de mañana mejorar los resultados de lo que tenemos no hablemos de conocimiento porque tú sabes que el conocimiento confunde debemos una forma práctica de cómo podemos aplicar algo que nos sirva todo eso sí no lo dicen porque no lo saben tú sabes que el saber algo de lo mismo que enseñarlo y enseñar lo mismo que hacer que hacer movimiento entonces debemos seguir constantes a no parar a enseñar no parar a querer sacar referentes para mí el que está adelante es un referente el que está adelante de darle ganas a todos los que quieren llegar adelante pero si no hay alguien adelante nadie va a ir por eso no hay un referente claro bueno tomos marco invitemos a todo el público a que te sigan en las redes sociales y así mismo estén estén involucrados y estén enterados de lo que pasa este año en feria con los premios núcleo urbano pues a todas las personas la página es www premios núcleo urbano puntocom el instagram es arroba premios núcleo urbano yo estoy en facebook con marco antonio londonio lozano tengo un instagram que se llama curso azul concú de queso que es la buena vibra de la música y el whatsapp lo que necesiten o sea cuando ustedes ven mis cuentas están mis números de contacto de whatsapp me interesa mucho dar luz para que los artistas tal vez una idea que esté manejando mal no les funciona entonces siempre estaremos en función de enseñar siempre estaremos en función de preparar la gente y los esperamos el 29 de diciembre teatro municipal enrique buenaventura la edición número 11 del evento más importante y pionero de la industria urbana en colombia premios núcleo urbano si no se pueden perder 29 de diciembre en feria de cali los premios núcleo urbano marco un gran abrazo desde acá desde bogotá y lo que hablamos en enero esperamos estar en la ciudad de cali y poder ya hacer una entrevista allá esa es la estatua de nuestro amigo junior jane y claro lo hemos hecho con mucho cariño porque hay una cosa que nosotros siempre debemos saber que nosotros nos tenemos que ver nosotros nosotros no nos tiene que dar pena de nuestra zona y de nuestro sector tenemos que resaltar a nuestros ídolos y valorarlos y y darle la importancia que se merecen el único evento increíblemente el único evento de la feria de cali que ha tenido en cuenta a nuestro eterno caballo junior jane en los premios núcleo urbano como siempre por eso somos los líderes pero no van con nosotros porque lideramos porque nadie lo hace nosotros felices haciendo claro que sí no y desde acá desde el canal las felicitaciones porque ya nos con marco nos conocemos ya hace años y promocionando artistas que ha venido aquí al canal y obviamente el canal se une con los núcleos premio urbano y esperamos tener esa transmisión para poder multiplicar todo el talento y todo el conocimiento que se está brindando con esos premios pienso que lo vamos a lograr cuando estés viniendo a presentar las tres categorías ahí lo hemos logrado todavía seguimos contigo en bogotá cuando tú vengas aquí te vamos a esperar con el sabor de cáliz porque tú mantienes aquí ojalá algún día coincidamos con el evento para que vea lo que te digo yo no por igual es un evento la comunidad de chavo del 8 en la música urbana estamos todos unidos dándonos buena vibra y buena energía y te estamos esperando siempre agradecido con tus espacios siempre agradecido porque le da luz a los nuevos artistas que sueñan con ser vistos o escuchados tú lo has hecho muchos años y lógicamente te estamos esperando en cali en cualquiera de las galas de nuestro evento claro que sí ahí vamos a estar entonces desde desde aquí desde el canal desde bogotá un gran abrazo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal box move un gran abrazo y eso laurita continuamos entonces en la primera edición de los premios del núcleo urbano la primera de muchísimas la primera de muchísimas que tenemos que recordar realizamos al lado de cuarzo azul y agradecimiento